Esto va a marcar un antes y un después, tanto para mi vida personal como para el hogar, también el Centro de Rehabilitación Libre del Fin, para los chicos que están ansiosos esperando esta buena noticia, gracias a Dios, se dio, y gracias a Dios también que la gente está, no sé si abriendo el corazón o se están percatando de realmente la necesidad que hay de abrir un Centro de Rehabilitación y de compartir y de apoyar este proyecto porque realmente es para nosotros que vivimos el día a día y que estamos ahí viendo la necesidad palpando todos los días ese flagelo tan triste para nuestros chicos, nuestros jóvenes y bueno también para los padres porque realmente los padres son los que cargan, las mamás son los que cargan con el problema todos los días y bueno, gracias a Dios que se nos están dando a nosotros también esta posibilidad de poder avanzar porque realmente estábamos ahí trabajando en el aire y bueno, esto es como que nos da base para continuar y gracias a Dios se está dando. Yo siempre digo, porque varias veces me ha pasado que realmente decía, será que parecía que ya no daba más y bueno, era como que se abrió una ventana y aparecía una persona y aparecía otra y las veces que decía, ay Dios, no doy más porque no puede ser, cómo nadie entiende, cómo es posible y realmente me sentía muy sola muchas veces a pesar de que gracias a Dios, mi familia me apoya y mi marido también, vamos a aguantar este año y vamos a aguantar y vamos a, un año, un año, terminamos el año y si no pasa nada es bueno y si hacemos lo que podemos pero gracias a Dios que se está dando, o sea que yo creo que si está en mi corazón, es porque está en el corazón de Dios primero. Entonces eso es lo que me fortalece, porque yo digo, yo siento siendo una mujer de carne y hueso y que siento pasión por esos chicos, ¿qué sería el corazón de Dios, no? Entonces digo, Dios no usa, Dios dice, bueno, ustedes son mi recurso. Entonces bueno, cuando parece que es un túnel sin salida, Dios dice, no, yo estoy. Si uno se salva, una persona puede transformar toda una generación y cambiar, entonces aleluya por uno, ¿no? Y creemos que vamos por uno y por muchos más y se está dando, así que gracias a Dios por eso, ¿no?